Y es que la situación de orden público en Buenaventura se complicó en las últimas horas por una nueva balacera cerca del cementerio que obligó a varios habitantes del sector a esconderse en sus casas. Esto contrasta con una buena noticia que también se registró en el distrito y es el retorno a sus territorios de 76 integrantes de 39 familias que en 2021 debieron desplazarse del río Anchicayá por falta de condiciones. Un importante paso sin duda alguna en el restablecimiento de sus derechos colectivos. Invitamos a esos grupos armados que operan al margen que puedan dejar aislados a estos sectores y que no los incluyan dentro de sus confrontaciones y sus disputas de territorio que tienen. ¡Gracias!